Querido Félix, cuando te conocí tenía diez años, y tú menos de los que cuento yo ahora. No sólo has estado conmigo desde entonces, sino que gracias a ti y a tu padre, sentía vivir a algunos miembros de mi familia, para quienes el tiempo no fue generoso. Ignoro cómo habría sido mi vida sin esa casa de la calle Román Martín, en Medina de Río Seco, sin el piano, las partituras, la sala de revelado, sin tu padre encendiendo un cigarrillo frente a la ventana, con un reloj abierto entre las cartas del solitario. Tras morir tu padre, llamé en dos ocasiones a la puerta y sentí, al escuchar el silencio que siguió al timbre, la realidad de ese vacío que jamás se llena. Querido Félix, nunca olvidaré todas esas músicas que conocí por vez primera a través de tus manos, esas manos pequeñas que recuerdo sobre tantos teclados. No olvidaré tu sonrisa cuando en la coral Almirante Enríquez cantábamos algo como tú lo habías imaginado. No podré olvidar el olor de tu instrumento preferido, el órgano, al entrar en sus cajas junto a ti. Ni los pasteles, sobre todo en tu cumpleaños, que celebrábamos en el avenida. Todo lo hiciste por amor a los demás y por amor a Medina de Rioseco, que ha perdido un hombre de gran bondad y talento. Luis Alonso se preguntaba qué hacer en esta vida cuando se ama a lo que se muere. Y yo me lo pregunto, Félix, también me lo pregunto.